Acá vemos la planta de manzanas pero ya fueron cosechadas y ya está hecha sidra la manzana ya está la sidra hecha ahí podemos ver que tengo el botellón repleto de salen 36 botellas esto arranca del portón sigue hasta donde termina el auto y para allá hay como 2 metros y sigue para el otro lado 64 botellas de sidra 64 hice con las manzanas el año pasado este año fue muy buena la cosecha de peras la sidra voy a hacer otro botellón pero con el mismo tratamiento que hago la manzana pero lo voy a hacer con peras con peras porque ya hice dos oportunidades y son riquísimos es riquísimo para tomarlas aquí podemos ver las peras que todavía están un poco verdes faltan unos cuantos días para que se maduren pero están viniendo muy lindas están viniendo muy lindas una buena cosecha cada dos o tres años siempre viene una cosecha buena de peras en cambio las manzanas casi todos los años por ejemplo el año pasado hubo pocas peras pero grandes, lindas eran en cambio este año una cantidad enorme de peras acá podemos ver las peras como racimo de uva amontonadas de tanta cantidad que hay tuve que sujetar las ramas de arriba de la media sombra ahora acá podemos ver el peso que tenía la guinda, esa guinda se la comió el camarógrafo la última guinda en esta temporada esta planta se llama genjo es una hierba muy amarga que se hace el perné muchos minerales aprietivos y también en la medicina se utiliza para expulsar los parásitos de los intestinos hay mucha gente que tiene parásitos con esto se expulsan bueno yo ya faltando dos meses para cumplir 85 años el hobby mío es ver los colibrí como vienen acá en la terraza a picar las flores y tengo unos prismáticos acá que son 10 por 50 yo los colibrí y lo veo acá en el lado de los ojos 20 centímetros o quizás menos pero todavía no pude descubrir por qué muera para atrás pica la flor, vuelve, pica la otra, pica la otra y sale y cosa rara, es tan rápido el aleteo que yo no sé si será porque los 85 años mis ojos ya no ven bien o si es porque la velocidad que mueven las alitas no deja ver qué trabajo hace, qué inclinación le da a las alitas para volver para atrás. Bueno, acá podemos ver todos los árboles de la calle que están florecidos también, que tienen lindos colores. Muchas flores se le han caído porque vino una tormenta tres días antes, pero igual se ven lindas. Ahora este año se secó aquella planta porque tuve tres días sin venir enfermo, mire lo que es que la tensión. Y en la aceituna tampoco hubo aceituna, en la otra nota hubo muchas aceitunas, hice como un kilo y medio o dos. Un té de sauce se tranquiliza mucho. Allá es donde coseché el tomate que pesó 430 gramos. Bueno, acá podemos ver una planta de medejena, que la planteé hace poquito. Y acá hay de tomate donde el año pasado se cosecharon los tomates en este lugar. La planta de palca, que el año pasado era más chiquitita. Lo que estamos viendo es una medejena, pero lo raro es que por las que yo conozco todas las medejenas hay color violeta, oscura, ahí está la rayada, hay blancas también, pero medejenas de este tipo, creo que en el vivero de Casartevis solamente hay, es una medejena dorada. Ahora la planta está media chicharrada, tenía flores porque yo la tapé cuando vino dos días de niebla, a la mañana, a la mañana bien neblina, y se chamuscó la planta, ¿no? Y las flores que tenía se secaron. Pero las medejenas podemos ver que no está pintada. Por eso la pongo en el video la terraza, esto es lo último que va a figurar, porque como hubo tantas peras, tantas manzanas, y también ahora cosecho una medejera de un color... Gracias. 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 Gracias.